Si te caes de sueño y estás ocupado, sin tiempo para un café. Prueba, prueba, Copico. Café, café, Copico. Si te caes de sueño, sin tiempo para un café. Prueba, prueba, Copico. Hecho con granos de café volcánico de Indonesia. Copico es el número uno del mundo. Copico, el café de bolsillo. Copico, el café de bolsillo.